Yo sé que al verde me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscar te venga Ibas oyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras nesdenes Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieras eso no me importa Que me desprecies es un bien que me hace Que no me quieras eso no me puede Al fin y al cabo como nada es muere Ojos que lloran sin saber de mi Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras nesdenes Y así me pagas lo que yo te quiero Pero tú en cambio me muestras nesdenes Pero tú en cambio me muestras nesdenes Y así me pagas lo que yo te quiero